Música Buenos días, ¿sabéis dónde está Villaverde? Pues Villaverde es un distrito que está al sur de Madrid. ¿Y sabéis lo que es el sur? Pues el sur es nuestra escuela. Somos una pequeña escuela infantil que atiende a niños entre uno y tres años. Tenemos más o menos alrededor de 100 alumnos y entre ellos 10 nacionalidades diferentes. Y os puedo asegurar que somos un fiel reflejo de nuestro barrio, de Villaverde. ¿Cómo nos llegó la propuesta de Villaverde Experimenta? Pues a través de una madre de la escuela que nos trajo la convocatoria y nos encantó desde un principio porque nosotros ya teníamos un proyecto anterior y nos pareció muy interesante. Así que lo llevamos al claustro y muchas compañeras se apuntaron y entre ellas además otros colaboradores como una estudiante de psicología que también era vecina de Villaverde que se llama Paula. Y más tarde otros dos colaboradores arquitectas que también nos trajeron después muchas ideas. Nosotros íbamos con nuestro proyectito a trabajar a Experimenta Distrito y enseguida, la primera en la frente, no conocíamos nada de cómo se trabajaba, ni siquiera sabíamos de eso que era de Media Lab ni nada. Y nos pusimos a debatir y nos habíamos equivocado. Llevábamos un proyecto muy cerrado y queríamos integrar al barrio y que todo fuera estupendo pero esa no era la manera. Queríamos hacer en realidad un mini Media Lab dentro de nuestra escuela. Así que nos pusimos a debatir, nos pusimos a hablar, discutimos muchísimo, nos enfadamos, nos reconciliamos. ¿Cómo podíamos hacer para que nuestra escuela se convirtiera en un lugar de encuentro abierto a nuestro distrito, a Villaverde, a nuestro barrio y donde la gente se sintiera cómoda y pudiera compartir, integrar y disfrutar de las cosas que podíamos ofrecer? No solamente para nuestros alumnos sino para el resto de la comunidad educativa. Así que nos costó mucho, mucho tiempo de trabajo llegar a la idea de que teníamos que hacer un lugar de encuentro que nosotros no podíamos decir lo que tenían que hacer sino que ellos tenían que tener un sitio donde poder crear esas ideas. Así que transformamos un espacio que era un despacho y primero teníamos que hacer un prototipo. Nos pusimos a trabajar y elaboramos una maqueta. Lo que teníamos claro eran tres cosas, era que tenía que ser una escuela integradora e integrada en el barrio, que tenía que estar abierta y además, sobre todo, que ese lugar de encuentro fuera un lugar agradable para que todo el mundo, nadie se sintiera fuera, nadie se sintiera excluido. Todo esto se desarrolló en un espacio que el distrito de Villaverde ha venido reivindicando durante muchos años porque ha permanecido cerrado y se llama la nave de Villaverde, no sé si la conocéis. Se reformó y se quedó cerrada y cuando nos dijeron que toda esta experiencia se iba a llevar a cabo y el trabajo allí a nosotros nos pareció muy interesante. Así que allí que nos fuimos, pero claro, ya nos íbamos solas. Teníamos que ir con toda la comunidad educativa para que la conocieran y empezáramos a trabajar juntos en este experimento dinámico de convivencia que queríamos llevar a cabo. Así que nos llevamos a los padres, a los vecinos, a los niños y de esta forma hicimos un poquito la nave nuestra. También conocimos a muchos otros colectivos del barrio, entre ellos la tele de Somosur de Villaverde, que nos hizo un reportaje precioso para dar difusión a lo que estábamos haciendo y sobre todo para nuestros peques, que los peques son el futuro. Nos pusimos manos a la obra dentro de nuestra escuela y transformamos el espacio de lo que era un despacho, como podéis ver, a una sala para que las familias pudieran estar allí y empezar a crear. Y a estar juntos. A día de hoy, nuestra escuela es una sala viva, donde todas las familias disfrutan, conviven y además están creando cosas maravillosas, como por ejemplo un banco de tiempo, donde ponen cada uno lo que puede hacer y en lo que puede colaborar, y también para los vecinos, y donde hacen unas bolsitas preciosas para los niños de nuestro barrio que están de campamento. Así que bueno, pues muchas gracias y recordad, ¡el sur también existe! Aplausos Gracias.